El embajador del romanticismo, el lujo de México, la voz que acaricia un continente. Estos son los nombres que describen a una de las voces más importantes de la música mexicana, pero también a un hombre que luchó incansablemente por una oportunidad en la XCW, que sucumbió ante el encanto de muchas mujeres, pero se resistió a los coqueteos de María Félix, que se atrevió a comenzar de cero luego de haber conocido el triunfo, que se enfrentó al dolor de perder un hijo y que se atrevió a hablar abiertamente con nosotros de un tema tan espinoso como es el problema del alcoholismo. Yo soy Mónica Garza y estas son las historias engarzadas de don Marco Antonio Muñiz. Bienvenidos. Marco Antonio Muñiz Vega nació el 3 de marzo de 1933, fue el primero de seis hermanos y vivió una niñez modesta en el barrio de México, El Tzingo, en Guadalajara, Jalisco, donde desde muy pequeño sintió el llamado de la música. Yo fui el primero de seis hermanos, entonces después de que ellos se me fueron, mi padre y mi madre, entonces seguí siendo yo el tronco de la familia y todavía ando por ahí caminando. ¿Quién se hizo cargo? Sí, primero voy a la escuela, a la primaria y ahí empiezo a picotear un poco porque me gustaba mucho escuchar el radio. Tengo entendido que era usted muy bueno para memorizar canciones. Sigo. ¿Ah, sí? A Dios gracias es una de las pocas cosas que puedo presumir, el archivo que traigo aquí. Y ya en algunas ocasiones, en los fines de año, me invitaron a algunos programas de radio de estrellitas infantiles allá en Guadalajara y siempre me llevaba yo los premios. Sí, que entró usted a varios concursos, ¿no? Sí, empecé. Que por ahí empezó. Sí, por ahí empecé. Ese es el inicio de una carrera desde los 13 años de edad hasta la fecha. Y es que a los 13 años, Marco Antonio Muñiz tuvo que abandonar los estudios para trabajar y ayudar en la economía de su casa, hasta que en 1950, justo antes de cumplir la mayoría de edad, salió de Jalisco en busca de una mejor oportunidad. Y en cuanto llegué a México, en vez de ir a la villa, fui a la W. Mi primera reacción fue ir a ver a tanta gente que yo conocía auditivamente. La primera vez me quedé muy poco tiempo en México porque como no conocía a nadie, tuve que regresar por la misma necesidad. La segunda vez vengo y vuelvo y me vuelve ya para atrás la ciudad. Hasta la tercera ocasión fue cuando definitivamente me quedé. Empiezo a conocer a los cancioneros. Al lado de la XCW había un billar y ahí entre 4 y 5 y 6 de la tarde se juntaban puros cancioneros. Yo entro como la humedad, Mónica, para todo. Me gusta mucho decirlo, entro como la humedad, poco a poquito. Buscaba yo a la mujer pálida y bella, que en sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Fue una época muy complicada para usted en México, ¿no? Bastante complicada, sí. ¿Cómo fue esa época? Bueno, en frente de XCW había un restaurancito que todavía existe y que le decían las comadres. Y durante cerca de siete meses fueron los que me hicieron el favor de matarme el hambre. Valía 250 una comida corrida de tres platillitos. Y entonces llegaba yo, pues, ya a las 4, 5 de la tarde y me veían la cara de que no había yo probado bocado. Y me decían, siéntate, te vamos, pero me vas a pagar un día. Y ese día llegó y les pagué. Fue muy fuerte, muy rudo. Yo vine con un traje solamente, y era un traje de caqui, así de color... Sí, cafecito. Sí, cafecito. Y en las noches, cuando yo quería ir a ver algún artista, alguna parte, había que ir con traje oscuro. No se usaba ir con traje claro. Entonces, abajo de donde yo vivía, en la vecindad, había una tinturería y lo mandé teñir. Estuve dos días en calzoncillos esperando. ¿Porque era lo único que tenía que ponerse? Porque era lo único, sí. Por eso me gusta mucho la ropa, porque me acuerdo de esos episodios y cuando me dicen que soy lujo, médico, lo que sea, lo que me digan, es lo de menos. A mí me gusta porque me quedó esa impresión muy fuerte. Esos dos días en calzoncillos los recuerdo como si fueran hoy. Nunca pensé en llegar a ser ni un cantante, ni un cantante popular. Lo que yo quería era nada más superar la etapa en donde yo estaba prevaleciendo en ese momento. Pero entonces la vida llevó a Marco Antonio hasta la puerta de la casa de una mujer llamada Graciela Olmos, mejor conocida como La Bandida, una célebre madame dueña de uno de los prostíbulos más exclusivos de la Ciudad de México de aquella época. Logré saber que el mejor negocio en ese tiempo para los cancioneros era una casa de citas en donde se ganaba bastante dinero. Él llega a la casa de la bandida y no lo dejaban entrar. No tenía padrino que lo dejara entrar. Era un muchacho muy joven. Y sucede que Benny More, ese gran intérprete cubano, que era un asiduo a casa de la bandida, le abrió la puerta y lo metió. ¿Usted cantaba con un trío? Yo cantaba con dos compañeros y tocaba las maracas porque yo no sabía tocar la guitarra. Entonces agarré una guitarra, la compré y empecé a hacer playback. Y nomás le movía. ¡Chuntaba y ya! Y ya. ¿Cuánto ganaba en la casa de citas? Depende, depende del cliente. Había clientes muy buenos que teníamos, más que nada eran políticos. Las señoras nos llamaban mientras calentaban el ambiente. ¿Vale? Me explico. Te explicas muy bien. ¿Cómo vamos a llegar a una casa de esas? Y nomás, órale, para arriba. No, no. Hay que tomarse una copita y todo. Y nos observamos una especie de acompañantes para el coloquio. Claro. Pero entonces me hice yo la segunda voz de la bandida. Me hacía cantar, o sea, ella cantaba su primera tocando. Y yo ya empezaba a tocar la guitarra un poco. Y yo le hacía su segunda. Y siempre me iba bien. Pero un buen día, para sorpresa de Marco Antonio, la bandida le regaló una buena guitarra y lo despidió de su trabajo. En ese momento el joven solo pensó en juntarse con sus compañeros trovadores. Y todos hablaban del mexicano como si fuera una cosa fuera de lo común. El mexicano era mi compadre Juan Eric. Entonces él tenía un trío que se llamaba el trío Culiacán. Y andaban ellos, hacían programas de radio ahí en la WU y salían a cantar en fiestecitas, etc. Y un día le falla la tercera voz a Juanito, estando ahí en Villarro. Y me dice, ¿sabes hacer tercera? Le dije, como no, chico. Y ¿cómo andas de armonía? O me defiendo. Bueno, pues nos vamos a echar una chambita. Hay 40 pesitos, te voy a dar 10. Y 15 y 15 nosotros. Muy bien. La realidad es que Marco Antonio no sabía lo que era, ni hacer la tercera voz, ni lo que era una armonía. Pero su arrojo y talento terminaron por convencer a Juan Eric y Héctor González de integrarlo al trío Culiacán, que en poco tiempo se convirtió en el exitosísimo trío de los tres haces. Y así comienza la leyenda de Marco Antonio Muñoz. Las historias al volver. Mi papá trabajaba en el trío, se tenía que ir a veces caminando a trabajar en el Blanquita. Yo fui padre a los 19 años. Fue una época de mucha austeridad y a la vez la primera época buena de mi papá cuando vienen sus mejores contratos. ¿Cuánto tiempo se quedaron? Tres meses. ¿Tres meses en La Habana? Sí. ¡Qué fiesta! ¡Uf! Marco Antonio Muñoz empezó su carrera profesional al lado de Juan Eric y Héctor González, con quienes formaba el trío Culiacán, que en 1953 se convirtió en el célebre trío de los tres haces. Entonces grabamos el primer disco y no pasó, no pasó nada. Al segundo disco cantamos mi último fracaso, que fue nuestro primer éxito. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. ¿Cómo cambia su vida a partir de ese segundo disco? Yo, yo ya para ese, para ese tiempo yo, yo ya me había casado con una señora, una señora enfermera. Su nombre era Olga Garner Mesa, su primera esposa y madre de sus cuatro primeros hijos, Marco, Laurelena, Francisco y Jorge. Yo fui padre a los 19 años. En aquel tiempo que se iba a andar usando cosas para no tener hijos. Le entraba uno directo al hígado. ¿Verdad? La etapa más dura yo creo que se le tocó a mi mamá, porque mi papá trabajaba en el trío, se tenía que ir a veces caminando a trabajar en el Blanquita. Inclusive, pues, había veces que no había para llevar a la casa y doña Olga era la que sufragaba a todos los gastos. Fue una época de mucha austeridad y a la vez la primera época buena de mi papá cuando vienen sus mejores contratos. Y es que la carrera de los tres haces se afianzó a nivel internacional con tal fuerza que el trío alcanzó rápidamente un estatus comparable al de otros legendarios tríos como los Panchos y los Diamantes. Comenzaron a recorrer con su música prácticamente todo el continente americano e hicieron una larga temporada en la plaza, que en aquel entonces era la más célebre del cabaret, La Habana, Cuba. ¿Cuánto tiempo se quedaron? Tres meses. ¿Tres meses en La Habana? Sí. ¿Qué fiesta? ¡Uf! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Hasta las ganas le regresan, don Marco! Me estremezco cuando... ¡Uy! No, 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 no. Y aquello fue... Llegamos justamente en el momento más brillante que tenía Cuba. Claro. Como país, como atractivo, como turístico, como todo. Se llenaban esos casinos todas las noches y caminaban las mujeres más bellas que he visto en mi vida por ahí de aquel tiempo. Pero a pesar de todo su éxito, los Tres Haces tenían serios problemas al interior del grupo, provocados sobre todo por la ya prácticamente incontrolable adicción de Juan Neri al alcohol. Empezó a tener un problema de alcoholismo muy fuerte Juanito, el requinto, mi compadre. Eran borraqueras de 15, 20 días. Llegó un momento en que empezamos a fallar a los trabajos, programados, anunciados. Pagados. Pagados, en el teatro, por ejemplo, en el Iris. Y mi economía empezó otra vez a bajar con más hijos y con más responsabilidades. Razón por la cual Marco Antonio Muñiz finalmente decidió abandonar al trío de los Tres Haces. Yo creo que Pepe Jara, Marco, sobre todo ellos dos en esa época, tenían que salirse de los tríos. Y lograron solos lo que realmente no lograban con los tríos. Que la voz privilegiada de Marco, pues tenía que estar sola. El gesto fue el que le estuvo impulsando en el sentido de que deja a los Haces, tienes que ser solista. Y Marco una vez más abandona la comodidad económica, ese futuro económico que ya tenía con los Haces para volver a empezar. Y así fue, Marco Antonio Muñiz volvió a empezar de cero. Y lo hizo en el recién inaugurado Teatro Blanquita, donde el empresario Félix Cervantes lo contrató para el espectáculo estelar, pero no como cantante. Dijo don Félix Cervantes, va usted a ganar 100 pesos diarios y va usted a ser él la persona que tiene que ocupar el lugar del que falte, ya sea cómico, ya sea cantante, ya sea bailarín. ¿Suplente? Sí, el suplente del que falte. Solamente con esa condición va, con mucho gusto, con la condición de que me deje cantar una canción. A Marco no le costó mucho trabajo. Le costó más trabajo ser patiño que otra cosa. Fue patiño de aquellos grandes cómicos que hubo, como Borolas, como, bueno, esa gran cantidad, Palillo, no sé cuántos hubo. Y yo creo que Marco aprendió mucho allí en el teatro, porque ese teatro, acudía a ese teatro un público muy especial, muy aguerrido, muy divertido, un público que se comunicaba con el artista, un público de galería, un público que hacía al artista. Fue mi segunda oportunidad que me dio la vida de verla tal como es la realidad de la vida. ¿Y no lo dudó? No, no lo dudé. ¿Qué fue para usted de pronto de llenar teatros, de llenar sitios importantísimos? Estamos hablando del Tropicana de La Habana. Hacen un suplente de la noche a la mañana. ¿Qué era para usted? ¿Qué era para usted? Mis cien pes. Así de simple. Mis cien pes para mis hijos, para que no se quedaran sin comer, punto. Marco Antonio Muñiz arrancó la década de los sesentas en solitario a nivel profesional y también en su vida personal, pues luego de casi una década de matrimonio con Olga Gartner, decidió separarse de ella. Me fui a vivir en un hotel, el hotel San Cristóbal que estaba detrás de la avenida Juárez. Ahí viví y les anuncié a mis hijos que me iba a quedar ahí un tiempo. Mis papás se divorciaron muy joven cuando yo estaba muy chavito. Tendría yo cinco años. Entonces, mi mamá nos enseñó que nadie hablaba mal de él. Fíjate qué padre, ¿no? O sea, yo ahora que ya soy más grande, veo qué inteligente eran los dos. En mi casa nunca se habló mal de ninguno de los dos. No era tu mamá me dijo, tu papá es un quién sabe qué. Mi mamá decía, es tu papá y aquí se le respeta y se le ama y en esta casa está prohibido hacer un comentario malo de él. ¿Y cómo era esa época en un hotel? ¿Solo? Pues no estaba solo. Qué ingenua, ¿verdad? Tiene razón. Tenía muchos amigos. Seguramente, que lo acompañaban a la puerta. Poco le duró a Marco Antonio Muñiz su mala racha porque más pronto de lo que se imaginó le volvió a llegar el éxito y reconocimiento que el cantante había perseguido con tanta perseverancia. Gracias en parte a una canción que se convirtió en su sello personal. Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada, que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón. Un buen día en la RCA Víctor escucho una canción que acababa de componer Rubén Fuentes y le digo, ¿me dejas que la cante en el teatro? Pues cántala. Me mandé a hacer un arreglito chiquito y empecé a cantar una canción que se llamó Luz y Sánchez. Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo Sufriendo en silencio mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie Si eres luz y sombra De mi corazón? Empecé a cantarla todos los días Y ya llevaba yo como siete meses cantando Porque ahí dure dos años Cantando Luz y Sombra a diario Un día me manda a llamar el empresario y me dice O me quite esa canción o se va Porque ya me tiene hasta la coronilla de oír la misma canción todos los días Y como a los quince días yo la había grabado en un disco sencillo allá en la Víctor Oigo un grito de la galería que dice Flaco, échate luz y sombra Y dije ya Yo sabía lo que era la galería en aquel tiempo Era la que mandaba en los teatros Lo más chistoso de mi papá Que las canciones que menos le gustan Son las que han sido más éxito Perdón la palabra Esta c*** canción no me gusta Y ese era éxito Luego vino Escándalo Luego vine una serie de canciones Que se juntaron para hacer mi primer LP Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor Pero de pronto llegó para Marco Antonio Muñiz Una nueva oportunidad en su carrera Pero fuera de México Un empresario puertorriqueño llegó en aquel entonces Con la oferta de 1.600 dólares Por presentarse dos semanas en la isla caribeña Marco Antonio no dudó en aceptar Sin saber la gran sorpresa Que le preparaba la isla del encanto Cuando bajó del avión La sorpresa fue que había No sé, dos mil personas esperándolo Que ahora es normal Pero si tú te pasas esos años Era todo un acontecimiento Había lo que le llaman allá batuteras Recibiendo Y dije, ¿qué es esto? Tuvieron que entrar la policía Pero rompieron la entrada Yo ya era popular Y yo seguía ganando 100 pesos en el blanquita Y yo ya era popular en Puerto Rico Sin saberlo Por eso son mis padrinos Los puertorriqueños Y por eso me dicen Borimex El primer público Que me abrazó Que me permitió Llegar Fue Fue en Puerto Rico Y de ahí Estuve 38 años En mi mismo lugar Cantando Que fue en el Hotel Caribe De Hewitton Hasta que se cayó Querer bailar Querer cantar Querer Una vida Y sonreír Tener un cielo De ilusión Y poner tu amor En un alma En México En México pronto Marco Antonio Muñiz Dejó el teatro blanquita Para convertirse en un exitoso En Los Lobos La Terraza Y todo centro nocturno Que era inaugurado En aquella época En la avenida Insurgentes De la Ciudad de México Fue entonces Que inició oficialmente La historia del embajador Del romanticismo Del lujo De México Y si la música Le dio una segunda oportunidad Al cantante Era tan solo justo Que él Se la diera también Al amor Así que por aquel entonces Conoció a una bella Y joven integrante De un trío musical Las historias Después del corte Y entonces yo Necesitaba Una modelo Para una canción Especial Que tenía que cantar Jessica era Una mujer guapísima Por ahí le decían La venada Tenía Un cuerpazo Entonces cuando estaba La función Me dicen mis hermanas No quieres ir a ver Mira es el cantante De moda Que no sé Ay yo lo vi tan feo Que dije no No Para nada Poco antes De dejar el teatro Blanquita Marco Antonio Muñiz Conoció ahí En los camerinos A una joven modelo Que lo conquistó Desde el primer momento Con su belleza Y con quien no tardó Mucho en empezar La que sería Una muy larga Historia de amor Entonces cuando estaba La función Me dicen mis hermanas No quieres ir a ver Mira es el cantante De moda Que no sé Ay yo lo vi tan feo Que dije no No para nada Pero como entró No por ver Ni a mis hermanas Ni a mí Sino por otra Entonces yo lo vi Pasó desapercibido Pero más tarde Alguien me contrató Para trabajar En La Fuente Y entonces yo Necesitaba Una modelo Para una canción Especial Que tenía que cantar Y en los ensayos Pues me llamó la atención Jessica era una mujer Guapísima Por ahí le decían La venada Tenía un cuerpazo Y Marco Yo creo que Se enamora de ella Llegué al ensayo Y todo No sabía yo Nada De él Nunca lo había escuchado Es más Duramos un ensayo Como de cuatro o cinco horas Después Y ya no moríamos de hambre Y le regalé una torta Fue lo primero Que le regalé Ahora me hacen burla Porque me dicen Por una torta De los guajolotes Se conquistó No es posible Mientras yo esperaba Que me tocara salir O cualquier cosa Yo me iba entre las cortinas Ahí lo escuchaba Y se me caía la baba Ya ahí Ya Pero me trataba De la patada Como mujer vieja Mucho Pero mucho Mucho Marco Pues todavía está la fecha Es lo único que le queda Es harto coqueto Vivimos mucho tiempo juntos Pero Que era un escándalo Para la época Vivir juntos No, no, no Lo que salía en los periódicos Era fatal Que yo era Quitamaridos Que no sé qué No era cierto Cuando yo conocí Realmente Ya a Marco Él tenía un apartamento Con otra persona Ya no vivía en su casa Vivíamos Y no vivíamos O sea Como que sí Como que no Yo tenía mi apartamento Él Vivía en un hotel Que era un verdadero desastre Pero Marco Pero Marco Antonio Y Jessica Se establecieron Como una pareja formal Y más allá de eso Tuvieron tres hijos Antes de casarse Antonio Carlos Miguel Ángel Y Mariana Yo una vez Cometí un error Muy Muy Garrafal Un error Que ella se dio cuenta Y estuvimos a punto De separarnos Se desapareció Igual Es más El día del bautizo De mi hija Ya estaba todo arreglado Y el único Que tenía una semana De no llegar Era Marco No, no desaparecía Lo que pasa Es que doña Jessica Mire Doña Jessica Quisiera tenerlo aquí Bueno Como lo tiene ahora Y además No se trataba De mujeres Ni cosas Que se le parecen Entonces Me fui a Guadalajara Me sentí Triste Culpable Sentí que Que algo me faltaba Y que En realidad Yo Le tenía un gran cariño A esa mujer Entonces Mandé llamar A mi mamá Que todavía Me vivía Y llamé A dos de mis compadres Que se Tomás Valcázar Y a su mujer Para que fueran Y le hablaran A Jessica Aquí a México A decir Que yo estaba enfermo No sé Pero fíjate Que no puede caminar Está muy grave Que está encerrado No come No sale No nada Mala suerte Mala suerte Ustedes cuídenlo Y que yo Pedía Verla Verla Antes de Antes de De morir De morir Ay me lavó Tanto el cerebro Que dije Híjole ¿Qué hago? Dije No Pues Me fue a recoger Mi prima Llegamos al hotel Abre la puerta Y veo Lleno de flores Y todo Y veo A mi suegra Veo A mi hijo El mayor Y mis primos Y otras personas Y yo me quedé así ¿Qué es esto? Era el juez Ya tenía todo arreglado Y ahí Le pedí Que se casara Con mi hijo No pues ya Con el juez ahí No es Un tantito A fuerza Y mi mamá Pues como Mi pobre Y ella accedió Así de facilito Se quedó mirándome Como diciendo ¿Cómo es posible Que me hagas esto? ¿Y qué podía yo decir Enfrente de mi suegra Que siempre Nos había pedido Que nos casáramos? Ok Ajá ¿Y por qué no nos invitaron? Tampoco voy a juzgarlos ¿No? Pero si me hubiera encantado ir ¿No? O sea Si hubiera estado padre Ir a la boda de tus papás Te estás enterando Por historias engarzadas Sí ¿Y qué es para ti Enterarte de todo esto? Pues fíjate que Este Ha habido Momentos Como importantes ¿No? Este De estas revelaciones Que nadie te dice Pero que te das cuenta Pues te puedo decir Que la historia De mis papás Para mí es un tabú Realmente sé muy poco Sé algunas cosas Que he leído Algunas cosas Que me han dicho Pero Mis papás nunca Se han sentado conmigo A decirme Nosotros nos conocimos así Es fácil ser la compañera De Marco Antonio Muñiz No creo No creo Hay muchas señoras Que preguntan cosas Medio Oiga ¿Y qué se siente Ser la esposa De un artista? Y yo a veces Les contesto ¿Y qué se siente Ser la esposa De un abogado O de un arquitecto? Es lo mismo Hay que admirar A su marido Primero Oiga ¿Y qué siente Cuando le canta? Digo Fíjese que Como yo no le pago No me canta Tan fácil Tan fácil como eso Yo debo de tener Muchas cosas Que ella ha descubierto Que no No le son gratas Pero Pero soy Así Así he sido Toda mi vida Quizás los celos En un momento Ver que todas las señoras Quieren tomarse una foto Que tal Unos minutos Tendría que haber sido Muy difícil Para Jessica ¿Qué es más celosa Que Ya está viejita Y todavía Es en cela Mi compadre Cuando ya Ya Las que se le acercan Están más viejas Que ella Pues ya qué No, no No, al contrario Aquí es al contrario El celoso es él El celoso es él Pero pues Se quieren mucho No No concibo A Marco Sin Jessica Y a Jessica sin Marco La convivencia Que han tenido Los grandes problemas Que han pasado Por salud Por x, y, y, o, z Cada vez los une más Y los une más Yo creo que Uno sin el otro No pueden estar ¿Qué significa Jessica Para usted? Pues yo creo que La bandera La que me El sostén De De los años Que me faltan Por vivir En la década De los 60's Ya cuando despegó La carrera De Marco Antonio Muñiz Su éxito No se limitó Únicamente a la radio Y el centro nocturno Estuvo en la televisión Y en 1962 Incursionó también En el cine De la mano Nada más y nada menos Que de la doña María Félix Quien por cierto Cayó rendida a sus pies La primera ocasión Que tengo La oportunidad De pisar Un cede de filmación Rubén Fuentes A través de la ERC A Víctor Manda llamar A José Alfredo Jiménez Y le dice Que hay una película Que se va A rodar En donde necesitan Una canción Entonces José Alfredo Escribe una canción Que se llama Llegando a ti Se llama la canción Entonces Dice Rubén Me gustaría Que María Te la escuche Y empiezo A cantarla Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco La distancia Se va haciendo menos No dijo nada Ni gracias Ni nada Terminé la canción Y siguió platicando Como si nada Hubiera pasado Y dije No le gustó Y me dice ¿Cómo fue esa canción Que me cantó? A ver Cántemela Se la canté Diez veces ¿Diez veces? Sí Porque le gustó tanto Que se quedó la canción Y bueno Y fue Y marcó Pues una gran emoción Trabajar al lado de la doña Hacer cine Al lado de la doña Tiene Que interpreta Un pianista Está tocando el piano ¿Y tú qué esperas? Lárgate con tu música A otra parte Déjeme sola Y María Admiraba Profundamente A Marco La voz De Marco La enamoraba O sea Le producía Algo tan especial Que ese día Por ejemplo Era No sé si era Cumpleaños de alguien No me acuerdo Y fuimos a los toros Con María Y le dije María Hay comida Hay comida Hay comida en casa En casa de Marco No me tardó dos minutos Es decir Vamos ahorita Vamos ahorita a casa de Marco Yo la primera vez Que vi a la señora María Félix Fue en casa de mi papá Y después En casi todos los espectáculos Que presentaba en México Tengo entendido Que se convirtió Usted Como una especie De amor platónico De la doña Ella quería con usted A como diera lugar Me empezó a invitar Junto con mi mujer Íbamos los dos Pero siempre Con insinuaciones Muy agradables Por supuesto Pues como no Yo decía Oiga pero que imponente No Que imponente Que se tratara de Yo llegué a pensar El día que Que se me haga Este Ah o sea Si se la pensó No Si Como no Nomás estaba esperando La oportunidad Don Marco De veras No Como no Y ella era La que mandaba Y era La que acariciaba Pues menudo reto Para usted No No Cállese Yo dije Y que tal Si le fallo Porque luego Sucede Y Me llevó Una vez A su recámara A ver Dice Aquí casi No entra nadie Pero te doy La oportunidad De que vayas Y la conozcas Y mi mujer Era vago No Pues peor tantito Dije Si me agarra En este momento Del puro susto Voy a quedar Como Ramona Después de filmar La bandida Con María Con María Félix La década De los 60 Estuvo salpicada De participaciones De Marco Antonio Muñiz Yo me acuerdo De las navidades Más tristes Que tuve Mis papás Estaban en Puerto Rico Y nosotros Estábamos con mis tíos Pero no era lo mismo Cuando fallece Mi hermano Yo sugerí Y mi papá También Tomó esta idea De que podíamos Estar todos juntos Fue una temporada Muy difícil De superar En la década De los 70's Marco Antonio Muñiz Ya era sin duda Una de las grandes Celebridades mexicanas Para el mundo Muchas de sus canciones Eran éxitos radiales Y no había centro nocturno En América Latina Que no hubiera puesto Su nombre Con letras doradas En la marquesina Razón por la cual Y desafortunadamente El tiempo que podía Dedicar a sus hijos Era poco Muy poco ¿Cómo dividía usted Su tiempo? Porque si se la pasaba De gira Y a las larguísimas giras Con sus hijos Unos años muy importantes En el crecimiento De sus hijos Como podía Por las tardes Era el momento Oportuno De poder Intervenir En algunas cosas Cuando las mamás De mis hijos Fueron dos Porque no No he sido mal padre Es lo que le iba a preguntar ¿Cómo se considera Usted como padre? Pues me gustaría Que le preguntaran Cualquiera de ellos Trabajaba todo el año Lo veíamos Muy poco Entonces Yo me sentí Un poquito con miedo De decir Que era mi papá Porque mis compañeros Me decían Si es tu papá ¿Por qué no está ahí? La verdad A mí no me gusta la Navidad Y viene por ahí Yo me acuerdo De las Navidades Más tristes que tuve Mis papás Estaban en Puerto Rico Y nosotros estábamos Con mis tíos Pero no era lo mismo Muchas veces A la hora que él llegaba Los hijos estaban en la escuela Y ya cuando él tenía Que descansar Y levantarse Era para levantarse E ir a trabajar O muchas veces Tenía que ausentarse Del país Entonces la relación Para Marco Siempre fue preocupante Y siempre él comentó Que desafortunadamente Nunca tuvo el tiempo De poder convivir Como le hubiera gustado Con ellos Pero o convivía O buscaba el sustento Pero tampoco sufrimos La verdad es que Mi papá siempre fue Muy cariñoso Y siempre Esas ausencias Siempre se complementaron Con la presencia Que siempre tuvo Y el tener la oportunidad De convivir con él Más tiempo Que con los papás normales Que trabajan todo el día Pues eso no lo pagamos Con nada Te besa Te abraza Te hace sentir importante Y si tú le preguntas A cada uno de mis hermanos Por separado Si se sienten El consentido Y todos te van a decir Que sí Yo me siento muy feliz Y seguramente Mis hermanos Te lo van a decir Cada uno de ellos De saber que soy El consentido Eso lo hace Un hombre inteligente Que a todos Nos ha dado amor Los quiero muchísimo Los extraño Cuando salgo de gira Los quiero Los quiero Entrañablemente Todo lo que Todo el recuerdo Y el cariño Que me dejaron Mis padres Lo he vertido En ellos Y los que Cada uno tiene No hay uno igual Yo me siento muy Muy pleno De todo lo que me ha dado Nunca me ha dejado Solo en nada En mis metidas de pata En los momentos Que tengo Éxito por alguna razón Como casarme O tener un hijo En una fiesta Donde necesito Que esté conmigo Ahí está siempre Es un hombre Que siempre está Cuando se le llaman Algo que Que le agradezco Y le voy a agradecer Toda la vida Es que te hace falta Que necesitas De lo que sea No nada más Económicamente Yo creo que es buen padre Buen padre Y es que además Marco Antonio Muñiz Adoptó a dos hijos El primero Fito Que era hijo De su primera esposa Con otro hombre El segundo Alberto Hijo de Jessica Con una relación anterior Los cuales Crecieron bajo el cobijo Y apellido De Marco Antonio Muñiz Él nunca Nunca me Nunca me puso Peros Ni nada Él siempre Dijo que era su papá A mí siempre Me vio como Como cualquiera De sus otros hijos Nunca he recibido Ni más Ni menos Realmente el trato De todos mis hermanos Ha sido Recibió por parte De él Siempre ha sido El mismo Para todos Parejo ¿Y cómo ha sido Como papá De su hijo? Oye Bueno Encantador Si mi hijo Estuviera aquí Le diría Que es el El mejor padre Siempre lo he visto Como mi papá Pero Sobre todas las cosas Yo le agradezco El que a mí Me haya aceptado Como hijo Sobre todo eso Y todo lo que me ha enseñado A lo largo De todos los años Que hemos convivido El padre que ha visto Es Marco Y yo La estoy eternamente Agradecida Por eso Desde luego En el caso de Fito El hijo de Olga Fue igual Marco Antonio Muñiz Lo crió Y lo quiso Como propio Hasta el día En que murió En un accidente Automovilístico Lo que sin duda Ha sido uno De los golpes Más duros En la vida Del cantante Le decíamos Fito Fito Sí ¿Usted recuerda Fito? Muy seguido Lo recuerdo Lo recuerdo En sueños Sí Sí lo recuerdo Uno Cuando tuvo su accidente Ya era Mayor de edad Y justamente Andaba con una novia Y se accidentó En la glorieta Esa glorieta Cuando uno llega A Acapulco Sí Que es la primera Que hay que darle La vuelta Para agarrar La calzada ¿Quién recibió La noticia? Me la dieron Yo no me acuerdo No me acuerdo Me la dieron Y fueron unos Unos días Muy amargos El primer golpe Duro En mi vida Porque más tarde Empezaron a caer Mis gentes más queridas Que fueron Primero mi padre Y posteriormente Mi mamá Fue Una temporada Muy muy difícil De superar Cuando fallece Mi hermano Yo este Sugerí Y mi papá también Tomó esta idea De que podíamos Estar todos juntos Que era un buen momento De De estar juntos Y lo hemos logrado Mi papá Ha sido una persona Maravillosa Nos ha dado un ejemplo Excelente A todos los hermanos Creo que siempre Nos ha mantenido Muy unidos Aunque somos Dos familias diferentes Y este Siempre nos hemos visto Como hermanos Eso es bien padre La muerte de Fito Trajo como consecuencia Una unión Mucho más sólida Entre todos los hijos De Marco Antonio Muñiz Una unión Que sería muy importante Para poder enfrentar El que sin duda Ha sido el problema Más difícil De superar Para el cantante El alcoholismo Una situación Que se salió De control A partir de un problema Físico Que enfrentó El cantante Esto En el segundo capítulo De sus historias Engarzadas Estábamos en Puerto Vallarta De dolor Y no dormía Y no dormía Y lloraba Y entonces Se iba mucho Para el estudio Y dice que lo único Que lo calmaba Era tomarse una copa Y me tomaba Y me tomaba un trago De alcohol Y se me iba el dolor Dos, tres horas Que podía dormir Y ahí empezó Ahí empezó El alcoholismo Y a otro nivel Inmediatamente Inmediatamente Se internó En una clínica Sí Se internó ¡Gracias simply! ¡Gracias!